muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo benita mandando el capítulo más de game jing impact y el día de hoy chicos vamos a presentar mi top tier list si bien quiero aclarar antes de comenzar esta top tier list es una tier list que vale tres cuartos de chile no tiene nada que ver con el juego bueno tiene un poco que ver recuerden tiene que ver con mis gustos y para nada tiene que ver con el metagame del juego puede ser peor mejor y ya usted puede dejar su opinión recuerden que las categorías no lo voy a poner s a s porque no me interesa realmente si el personaje está chetado obviamente vamos a aclarar algo que obviamente va a sobresalir de vez en cuando aquí en alguno que otro personaje eso es obvio más que obvio y no hay que negarlo tampoco puede ser que algunos personajes me gusten más puede ser con algunos personajes me gusten menos pero es una top tier list que no va a reflejar como tal el personaje top meta del juego puede ser que por escoger por uso puede ser que si se reflejen uno que otro en ciertos lugares pero repito esto depende de mí y no necesariamente tienen que tomarla al pie de la letra algunos personajes no los he usado por lo cual pues no los voy a poner como tal en una posición súper alta recuerden es solamente mi apreciación mi gusto y lo poco o mucho que he probado el personaje y solamente es una forma de hacer un vídeo que me han pedido y espero les guste así que yo soy bien y vámonos al vídeo bien chicos tenemos aquí en la parte de abajo todos los personajes de genshin impact ya del primero hasta el último voy a tratar de explicar cada uno de ellos lo más rápido posible para que este vídeo pues no se vaya tan largo porque me quiere que se me vaya más de 10 minutos y aprovechemos hablar un poquito de todo ello recuerden vamos a valorar algunas cositas importantes como historia uso habilidades todo lo relacionado con personajes vale si bien repito que quiero dejarlo bien claro porque estoy seguro que me van a funar por alguna que otra cosa este vídeo solamente es con el índice o con la intención de interactuar llamar la atención y pues bueno bien milde mala fea posible buena asquerosa opinión y eso lo mía y me importa tres cuartos de chile si les gusta o no solamente es mi apreciación y usted puede tener otra puede hacer su lista copiarla en youtube y ser feliz vivan felices chicos bien empezamos con el viajero ya el viajero está bien como tal pero no me aporta nada aparte de que no habla no tiene historia bueno y tiene historia lo terminan bemadreando es el mandadero de todo el mundo al fin de cuentas en lo peorcito vale si bien como personaje el elemento electro está bastante bien he conseguido que es un buen personaje en ese sentido en el electro pero vino raiden y lo mandó al garete literalmente lo mandó al garete debido por su facilidad de uso entonces no lo voy a poner como lo peor pero si da un poquito igual nadie lo usa vale albedo lo he probado en alguna que otra jugabilidad está bastante bien su historia por detrás es bastante buena es un personaje que se puede usar mucho en el metagame actualmente solamente que hay que hacerle un poquito de inversión ni tanta se puede usar con diferentes sets hace buen daño hace combo con jongly para llevar a cómo se llama este personaje gustado junto con sin que está bastante bien y divierte está bastante bien no es como que me prenda vale amber es un personaje que en este caso voy a poner en me emociona porque me emociona conseguir la sensación que yo siento desde la primera vez conocí amber es un personaje que te divierte durante la historia habla contigo te ayuda te apoya si bien en el metagame no es uno de los mejores personajes es uno de los personajes que a mí personalmente me gusta y su c6 motiva a sacar y funcionar desgraciadamente el personaje a pesar de que me emocione no es un personaje que vas a usar en el metagame por lo cual no es que esté tan bueno no es que sea la polla pero bueno vamos a ponerlo en esquema para que esté un poquito más nivelado vale bien tenemos el siguiente personaje ya el cual en este caso es camisato ayaka la he probado una que otra cosa está bastante bien es un personaje que me emocione es un personaje que me divierte usarlo próximamente lo traemos al canal y es que nos vuelve no sale junto con ayato y con su hermano y a ver pero su historia está bastante bien es una waifu bastante bonita sin que la critican porque tiene mucha frente es un personaje que diseñado está bastante bien me gusta cómo corre el diseño es por este en otro pedacito de cómo se llama de cacahuate está bastante bien está bien diseñada nos metieron a saco su historia algo que no me gustó porque no lo disfruté me hubiera gustado disfrutar más de su historia y no que fuera dentro de la historia principal con lo cual pues no está tan bueno al en ese sentido bárbara un personaje que me emociona si bien su kit no es la gran cosa está bastante interesante con el nuevo se va bastante bien sin problemas me gusta hace un buen daño aporta daño unos 30 mil 40 mil de daño si está bien hecha aparte cura repito nuevo ser la ayuda puede usar el set de vida bastante bien puede usar cuentos de dragones aporta bastante valer no está en me prende pero es un personaje que uso mucho y me gusta bastante el personaje vale vamos a poner como no emociona beido vale me prende en qué sentido chicos beido si bien no es un personaje que use mucho yo le agradezco a beido porque gracias a beido tengo a la señorita eula y en ese sentido es bastante buena como personaje tiene una historia muy profunda es una bestia en historia ha enfrentado a un monstruo marino que me dio a palos con ella con su relámpago y todo lo partió literalmente dos no dice literalmente esa historia pero está bastante bien la historia no es un personaje repito que sea malo que sea bueno pero era uno de los primeros personajes bastante fuertes cuando inició el juego actualmente ya se usa como un soporte en el caso de tartaglia taser y va bastante bien da uno que otro aliciente vale está bastante bien el diseño es bastante bueno vale benet el dios de los dioses si bien benet me emociona no es que esté a nivel de bárbara de hecho está mucho más arriba que bárbara pero no es un personaje que desde siempre me haya gustado le tomé un cariño benet es un personaje que al principio por su historia todo el mundo lo nota como una persona que tiene mala suerte pero siempre los que tenemos mala suerte esforzando no llegamos a conseguir lo que queremos y es lo que le ha pasado a benet vale si bien en la última cinemática se vio como un pro con eula con con amber etcétera va flying benet si ven casi todas las composiciones por lo cual está bastante bien el paletilla ya el paletilla es un personaje que me carrió mucho tiempo en el juego está bastante bien es un personaje multiuso puede ser de peces su pps soporte hace campo de hielo con lo cual todo es que el personaje que esté dentro de ese campo para pegar de hielo está bastante bien pero no es que se use muchísimo de look y lo tiene una de las mejores historias dentro del juego porque es el batman el batman de genshin impact pero me da igual realmente al principio si me prendía mucho de lo pero al final terminó siendo ese personaje que dejas olvidado ahí porque o te friega el piti o no te sale o simplemente ya a esta altura ya casi nadie lo usaba le dio nada si la usé en algún momento pues no es que esté en lo peor pero me da igual el personaje ya tiene una historia muy bonita con su papá no sabíamos quién era su papá hasta que salió su historia un señor de agua agua clara está bastante bien es un personaje más o menos pero no es como quería yo así me llama mucho la atención fischer está entre los personajes que me emociona usarlo fischer fue uno de los personajes que conseguí es muy divertido de jugar muy mecánico si bien no es que tenga un daño máximo próximamente les va a traer una guía con ataque físico belleza de lo que ataca y hace daño fischer y también es un personaje que sirve en la composición de eula y en los para los físicos cuando no existía hace mucho tiempo lo que era raiden o bueno teníamos a ficher y fischer valía la pena belleza de personaje me prende la coco cabra el daño que esta tía llega a ser es bestial o sea no tienes ni puta idea de lo que llega a ser la coco cabra o ganjo está bastante bien su diseño es de los más bellos por no decir que casi prácticamente sale desnuda es bastante buena y lo único quizás malo que yo le pondría ganjo es que necesitan un poquito escudo o estarte moviendo mucho con lo cual si no tienes yo considero que si no tienes escudo de song lee no le vas a pegar al objetivo con el máximo poder de ella pero aún así con los sets ya sea de crío o de porque este errante pega muy bien putado vale no me gustan las tipas planas ya lo tengo que decir de ahorita no me gustan las planas pero sí que me calienta está bastante bien juntado desde esos personajes que es divertido jugarlo al principio cuando yo lo tuve no tenía la constelación uno me iba bastante bien juntado me sacó del fondo del de donde estaba en el abismo me ayudó bastante a subir casi hasta nivel 12 y estoy agradecido por el personaje la verdad me ha gustado de hecho lo sigo usando de vez en cuando y es muy bueno y divertido de jugar fácil sencillo armarlo es quizás un poquito problemático pero ni tanto porque el set d de cómo se llama de bruja carmesí en el caso de vida sale bastante rápido o al menos a mí me sale bastante rápido con lo cual está bastante bien un personaje que bien no tengo pero me gustaría haberlo sacado probarlo no puedo hablar mucho de ella por lo tanto aparte del gusto de querer tenerla en mi equipo para usar otras composiciones tenerla modificar la usarla bueno me queda en el se quema vale un vestimenta de verano esta belleza vestimenta de verano pero pues no la tenemos vale no puedo hablar mucho más de ella a ella este tipo lo odio es lo peor al tratar niños el que quiere ser tan si quiere más referencia vayan al manga el tipo es de lo peor es una mierda literal trata maltrata a un niño que ni siquiera sabemos si ciertamente en la historia el niño tiene un demonio dentro de él no sé qué cosa y que haya ciertamente protege lo que es mostrar niño no hizo nada o sea no ha hecho nada cómo vas a atacar a un niño si no ha hecho nada vale aquí uno de los personajes más sexy del juego la he probado y está bien me quema y todo pero le pasa lo mismo que allí vale como no la tengo pues no puedo hablar mucho de ella me gusta porque lo he probado en composiciones con raiden y pega si la haces a electro pega durísimo pega bastante bien pero hoy están activando ulti lado a cada rato con las que están locas pero más allá de eso no le he podido probar así que lo vamos a dar en me quema y súper divertido de este personaje jugar súper divertido no sé qué tanto daño haga pues no la tengo tampoco pero es divertido la voz es belleza es más hasta voy a ponerlo más arriba porque es de esos personajes que escuchar la nana lar es tan tan divertido que te olvida que es un personaje chibi vale mami lisa voy a ponerla en me quema vale porque si lisa tiene muy bien la voz y todo no es un personaje que te vayas a usar mucho vale debido a sus constelaciones en la historia al principio la vas a usar si eres nuevo probablemente te vas a sacar un poco de provecho y más necesitas por lo menos la constelación 4 a las 6 para sacarle el mayor provecho al isa de hecho en la constelación 4 permite que pegues multi objetivo con lo cual ya vuelve un poco más funcionaliza y en la constelación 6 pues vas a poder este cómo se llama baja resistencia o qué cosa hacía la c6 a la c6 creo que puedes poner el ulti no recuerdo exactamente pero la c6 hace algo mejor que obviamente mejora bastante a la señorita lisa la viajera está bastante bien su diseño la tengo en la segunda cuenta pero vamos a ponerle me quemas está bastante bien no es que me me llame la atención es una niña en fin de cuentas está bastante bien y más allá de lo mismo del viajero pues nada mona me calienta por paso mamá mamá la momo y la monita chicos es uno de los personajes más candentes que conoce en el juego al principio del juego me salió desde el principio de casi de juego por lo cual pues bueno disfruté del personaje no lo usé mucho hasta muy tarde pensaba que prácticamente no sería para nada cuando mona es uno de los personajes para que se usa mayormente para hacer el mayor daño posible además de su combinación de agua actualmente la tengo en constelación c2 según según no creo c1 con lo cual ya puedo usar a gancho con ella no lo usado ha querido pero también está esa composición de hielo bastante interesante ninguan desde que la vi desde que la vi belleza de personaje y bien tiene el mismo problema que ganó depende de un escudo para sacar el mayor provecho entre comillas ya está bastante bien decente su jugabilidad su movilidad su ultimate hace bastante daño no es difícil de aprender a usar y está bastante bonita además con su nuevo traje belleza de personas vale no el no el que se preguntarán por qué la pongo en emociona voy a poner emociona porque es uno de los personajes que saque desde el inicio del juego vale es unos personajes que te ayudan muchísimo desde el inicio del juego para aquellos que les gusta jugar de frente como yo a los tanques cura de escudo da daño por defensa encima aguanta un montón de daño está bastante interesante bien pasemos con kiki a que decir de la hermosa kiki me parece un personaje divertido y interesante vale pero debido a tantas veces que me ha salido con que mi personaje de 5 estrellas que más constelaciones tiene no estaba bastante interesante es un poquito complicado de jugar pero no es que sea un mal personaje me gusta la forma de hablar es muy suave muy hermosa pero no se no termina de irme más allá de que me divierta razor ni lo he probado me da igual la caroza me prende es uno de los personajes que su diseño ojalá les traigan una skin que la haga más bonita su diseño es precioso la verdad su forma de ser de niña noble hay así que que se asusta y todo es bastante bonita vale me llama la atención tartaglia el señor de las dagas me parece bastante bien más allá de su historia con su hermanito que probablemente a futuro vamos a conocer más de sus hermanos y su familia cuando salió recientemente con de las dagas todo el mundo emocionado yo de hecho emocionado soy muy fan de su hermano online de quito entonces ver las dos dagas pues no son dos espadas no son dos espadas o katanas pero son dos dagas entonces que pegará me gustaba pero más allá de emocionarme pasó de emocionarme a divertirme nada más el trapito me da igual no es como que me guste me queme esta me da igual si bien es bastante interesante jugarla vamos a ponerle me quema es bastante interesante jugarla no es más allá de que me guste si me gusta no me gusta su personalidad tan alegre demasiado alegre pero más allá de eso no el emo me da igual el chin q que es divertido me parece divertido porque es de agua pero más allá de eso es normal el chin ya no es un buen personaje desvalorado más allá de que me divierta jugarla creo que si más allá de que me divierta jugarla sería me quema me quema más que divertirme en sentido que me gusta pues pero más allá de no el papucho llegó el momento es mi momento mire escucharás más esa voz si eso no te orgasmea no sé qué te orgasme papu qué rica voz la señora analgotas la como se dice la bruja iba a decir no la catedrática la la monja la monja y bien no me gusta su diseño de de bruja así como que dormida como oscura de hecho pensaba que era un patú y un momento pero bueno está bastante bien me calienta es un modo de juego es fácil sencillo rápido interesante que te pegue por la espalda esta señorita es dios la historia de esta señorita es dios dios dentro de los juegos vale y bien es una historia genérica me gusta porque es una historia de superación personal en una historia donde su familia acaba mal a la gente y ella decidió no ser como ellos cambió a pesar de todo y el que se ha recibido además de los vídeos que le hicieron precisamente explicando su historia varias varias personas en internet lo hizo belleza además de que el personaje que me salió gracias ha habido de los personajes que más me gustaba de jan fey el aprobado es una clip me divierte está bastante sencilla este tipo me da igual me está interesante y todo pero me da igual yo y media me gusta este personaje me emociona me emociona es bastante interesante su historia detrás es bastante divertida es una muchachita una niña prácticamente se divierte con los niños apoyan los niños los hace felices apoya a su papá lo cuida lo quiere igual se le van las cabras también a la tipa y eso también combina conmigo pero bueno sayu un personaje que si bien no es que sea la gran cosa me gustó en su momento está bastante interesante y por lo que no voy a decir nada más este probablemente sea yato probablemente sea yato no lo voy a poner más arriba de me quema la gota de por sí está no hay que hablar ya está este dios este dios entre los dioses ya su comandante me divierte más allá me quema más allá de que me divierta o comi me gusta me emociona es un personaje bastante bonito atractivo su historia está bien al hoy soy fan de al hoy ya me calienta está bastante bien toma me da igual me da igual toma y tome después de que me arruinó el pit y bueno me arruinó porque yo quise no porque me lo arruinara más allá de lo de loni y eso no 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 va más vale igual el zorrito me da igual la nalgona está no me gustan las nalgonas no me gustan las muy altas así que me da igual la que canta pues me da igual y ya después sí que me gusta pero pues no la vamos a poder sacar porque ellos queremos queremos allá así que chicos este es mi top tier espero les haya gustado yo soy vivir me despido no sé antes decirles muchísimas gracias por haber visto mi top tier y espero que sea de sobra recuerden que esto solamente mi opinión si les ha gustado bien si no les ha gustado también y nos veríamos hasta la próxima cuídense portense bien déjenme su comentario de abajito a lo mejor hacemos una top tier ese de los mejores personajes del juego si veo que este vídeo va bastante bien y yo hacemos otra top tier de alguna otra cosa así que denle mucho like comentarios si se llega a unos 50 likes hago otro vídeo de top tier que escojan en el canal así que si no es bueno y si no les gusta pues bueno también en el comentario y comenten suscriban se compartan y nos vemos hasta la próxima recibir me despido no sea decirle muchísimas gracias por haber estado aquí nos vemos hasta la próxima y bye y